¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en las cantidades suficientes confieren un efecto beneficioso en el consumidor. Estos efectos beneficiosos se generan al interaccionar principalmente con los sistemas digestivo, inmunitario y endocrinológico del individuo. Los probióticos pueden estar presentes de forma natural en muchos alimentos, concretamente en los alimentos fermentados. Pueden añadirse de forma industrial a los alimentos, por ejemplo, en productos lácteos a los que se les añade probióticos. También pueden fabricarse en un proceso farmacéutico y por lo general lo que se realiza es una microencapsulación para ser tomados en forma de perlas, líquidos, sobres o comprimidos. Una dieta rica en alimentos fermentados es una buena fuente natural de probióticos. La mayoría de los probióticos que se producen industrialmente pertenecen a los géneros de lactobacilos y bifidobacterias. No hay que confundir los probióticos con los prebióticos. Los prebióticos son azúcares generalmente derivados de la fructosa o de la galactosa y sirven de alimento a los probióticos. Cuando en un producto se combinan probióticos y prebióticos hablamos de simbióticos. En los últimos 20 años se está investigando mucho en la microbiota y en los efectos de los probióticos. En el campo donde más se está investigando es en el terreno de las enfermedades digestivas, por ejemplo, en cuadros de diarreas, ya sea diarrea del viajero o diarreas por antibióticos, en enfermedad inflamatoria intestinal. También en otras muchas enfermedades o desarreglos fisiológicos como alteraciones ginecológicas y en muchas enfermedades de tipo inmunitario, entre ellas las alergias. Es importante saber que no todos los probióticos tienen el mismo efecto sobre el individuo. Distintas cepas de probióticos pueden tener distintos efectos en el individuo. Debemos saber elegir el tipo de probiótico para tratar cada enfermedad concreta.